Vamos entonces a seguir con las noticias y tenemos una muy interesante que nos viene aquí en el diario El Mercurio, segmento C. La noticia dice, si leo el titular, coronavirus en fase 4. El gobierno estima que el pic de contagios es para mediados de abril. Y esto nos lo va a corroborar, nos lo va a ampliar nuestro querido Claudio Aldunate, doctor en casa, que está con nosotros en línea. Está en casa el doctor, ¿verdad? Mira, estamos en este minuto, claro, siguiendo todas las recomendaciones que nos da la autoridad. Tenia, muchas gracias por el contacto, muchas gracias al matinal, porque claramente son oportunidades para mí como médico, muy importantes como para llegar a tanta gente, a la población, para reforzar, para reforzar lo mismo que tú has señalado hace un segundo, digamos, de quedarse en casa, de que esto no son las vacaciones adelantadas de invierno, ni la continuación de las vacaciones de verano. Yo creo que hay algo que leía en la prensa hoy día en la mañana, un llamado que están haciendo en Italia, que es un poquito, si nuestro abuelo los llamaron a salir de la casa de la Segunda Guerra Mundial, hoy día nosotros nos están pidiendo que nos quedemos en la casa, y justamente por ellos. Un llamado de desesperación ya de la comunidad italiana, fíjate, frente a algo que se les vino totalmente encima. Y encima también porque existió también este tema de, a mí no me va a pasar, a nosotros no me va a llegar. Claro. Como que si fuéramos inmunes, y somos inmunes hasta que nos toca, hasta que vemos que un pariente, un cercano, un familiar, un patriota, que no necesitamos pensar en un familiar, pensemos en nuestros compatriotas, pueden estar siendo dañados por este virus, que si bien es cierto, no tiene una alta mortalidad, ¿no es cierto? Porque aquí hay cifras que son muy variadas, 0,4, 0,5 en Corea, hasta el 3 punto y tanto, casi 4% en Italia, es muy variado. Pero lamentablemente, esto produce muerte y colapso de los sistemas de atención médica. Así es. Eso es gravísimo. Frente a eso, viene a tener que estar preparados y ser solidarios. Claudio, te quiero preguntar, porque en Chile tenemos, gracias a Dios, ningún fallecimiento hasta el momento. El número de contagiados se duplicó en menos de 24 horas y tenemos dos pacientes que están en la UCI, están en estado de gravedad, aunque con buen pronóstico, pero lo que nos llama la atención es que son pacientes jóvenes, 29 y 43 o 44 años. ¿Por qué un paciente joven, si siempre se ha dicho, y es lo que se ha visto estadísticamente, que no entra en estado de gravedad, por qué aquí sí? A ver, hay varias cosas acá. Mira, uno, los antecedentes que yo tengo son más pacientes los que están conectados a ventilador mecánico, hay pacientes en otras clínicas también que están teniendo asistencia. Los casos más connotados, los casos que están un poco, que son de mayor cuidado, son este paciente de sexo femenino, de 29 años, que está en clínica Las Condes, y el paciente de 44 años, señalabas tú, creo que era 44 años, de sexo masculino. Ahora, ¿por qué? Porque hay varias cosas que inciden. Lo que yo entiendo, por el contacto que tengo con nuevas colegas, en el caso de la paciente de 29 años, creo que entiendo que es una paciente obesa, fumadora, que tiene algunos antecedentes asociados. Ahora, ella está estable dentro del riesgo, según los últimos informes que yo tenía ayer, en la clínica conectada a ventilador, pero en buenas condiciones generales, desde el punto de vista de una salida, digamos, de una buena salida. Puede producir, además, por la virulencia y por factores que puedan ser agravantes. Por ejemplo, el tabaco. Sí, exacto. Por ejemplo, ya señalamos el tema de la obesidad. Sí. Son factores que, frente, ¿no es cierto?, a un virus que es demasiado agresivo, muy agresivo con tus polmenes, sí, podría producir problemas graves. Ahora, recordemos que este virus, y es súper importante, Kenia, este virus ataca directamente el alveolo. El alveolo es un saquito, es una célula muy importante donde se produce el intercambio gaseoso, es decir, donde la sangre se oxigena, donde la sangre se limpia. Y esos saquitos, que son miles de miles de miles de saquitos, entonces, todo este virus los ataca, los inflama en primer lugar, y después con el tiempo los empieza a fibrosar. Es como que se formara una cicatriz entre sus motos. Claro, como que se ponen callosos. Se ponen callosos. Entonces, un pulmón, imagínate un pulmón que tiene que expandirse, que tiene que cerrarse, abrirse, para mover aire. Claro, que tiene que ser flexible. Que tiene que ser flexible, correcto, Kenia, que tiene que ser flexible. Si tú lo inflamas primero, empiezas a tener síntomas respiratorios. Pero si en el tiempo esto no se ataja a tiempo, termina fibrosándose. ¿Qué ha pasado? Que pasó mucho en Wuhan, en China, que los pacientes llegaron a etapas muy tardías. Como no se conocía bien, llegaron a etapas muy tardías, con sus pulmones ya muy afectados. Ahora, si a esto tú le sumas problemas respiratorios, entonces, un paciente que ya tiene dificultad respiratoria porque es tabáquico, o porque tiene bronquitis crónica, por ejemplo, o un paciente que tiene problemas cardiovasculares, ¿no es cierto?, hipertensión, alguna instancia cardíaca, en ellos es más riesgoso porque ya su sistema pulmonar y su sistema sanguíneo está más delicado, está más afectado, ¿de acuerdo? ¿Y esto podría pasar también con el paciente asmático? ¿Entraría en el mismo cuadro? Claro, porque el paciente asmático podría tener también complicaciones, está dentro de los factores de riesgo. Porque claramente si tú tienes, porque el asma lo que produce es una alteración del flujo, pero a nivel bronquial, ¿no es cierto?, pero si además, si tú tienes además problemas ventilatorios a nivel pulmonar, más bajo, Daniel, pero tampoco llega poco aire porque tus pulmones, porque los bronquios están cerrados, claro. Exacto, empeoras muchísimo más, ¿no es cierto?, el intercambio ventilatorio y la respiración, por decirlo de alguna manera más íntegra. Claro. Ese es el riesgo. También se estaba conversando, a hacer, mira, tuvimos una disputa ayer con relación al uso del ibuprofeno, que en Estados Unidos se está indicando para la gente que tiene fiebres. Hay un protocolo que se está aplicando en Nueva York, específicamente donde tengo la información más certera, porque fue de directa mano, que en Nueva York a los pacientes no se les está haciendo la prueba, aún a los pacientes que llegan con síntomas, si no son pacientes de riesgo, para no acabar las pruebas, o sea, son recursos limitados, recordemos, ¿verdad? No se les está haciendo la prueba, se les está dando tratamiento sintomático que incluye el uso de ibuprofeno y que incluye el uso de otro tipo de antiinflamatorios que se ha estado diciendo que no conviene que se usen. ¿Qué opinas tú? Aquí en Chile recetan paracetamol y nos dicen que no usemos ibuprofeno. Allá están indicando ibuprofeno. Sí, a ver, esto nace desde Francia y desde el Ministro de Salud de Francia y esto está basado en un estudio que se hizo en ese país respecto del uso de ibuprofeno. Lo que pasa, y ayer en una entrevista que le hicieron al doctor París, él hablaba un poquito de este tema también, de este mismo estudio, donde se demostró, o se demostró, a ver, hablemos de, a ver, en medicina, aclaremos algo primero antes de todo. Dos más dos no son cuatro. Sí, exacto, muy bien, muy bien, doctora Cengenia. Exactamente, hay estudios para todo, hay estudios que pueden demostrar algo y estudios que contradicen eso. Y nosotros los médicos actuamos en base a evidencia, uno, científica, y a evidencia clínica, ¿de acuerdo? Es decir, qué pasa con nuestros pacientes que han tomado o que han tenido ciertas conductas. Primero, se estudió, ¿no es cierto?, que el virus llega a un receptor que está en el alveolo. Este mismo receptor sería afectado directamente por estos medicamentos, tipo ibuprofeno, por lo tanto, habría un papel de aceleración de la infección, por decir de alguna manera. Pero es un estudio que está en fases iniciales, no es un estudio concluyente. Perfecto. Y de hecho, ayer en CNN y en varios medios internacionales, apareció este tema del cuestionamiento, que esto no es una verdad al 100%. Absoluta, claro. Está en una fase de estudio, pero te hay una demostración al 100%. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque empieza a pasar esto, ¿no es cierto?, que los pacientes finalmente, y la gente termina súper confundida, entonces dicen, esto fue tan radical, y en infancia dicen esto, hay un estudio. Y por otro lado, en Estados Unidos, están diciendo algo distinto. Ahora, yo me quería conocir, yo creo que para que la gente no se confunda, primero, entender cómo son los síntomas, entender cuáles son los síntomas, no es cierto, para poder consultar. El test hoy día, se está aplicando a las personas que consultan, y tienen alguna relación sintomática, como para hacerle el test, que son estos test rápidos, que incluso, el gobierno encargó, el ministerio encargó más test, estos rápidos, para poder detectar, esto se detecta en dos horas, con este test rápido, tú puedes detectar. En dos horas, qué bueno. El test, mira, lo que pasa es que hay dos tipos de test, un test rápido, que es el test que detecta, al virus en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Perfecto, ajá. Y hay otro test, que es un test que detecta, los anticuerpos, que tu cuerpo genera ese virus, pero para que tú generes anticuerpo, ya tienes que tener contacto con el virus, claro. Y ya pasan días, o sea, tú ya estás infectando, cuando ya tienes contacto con el virus, estás generando anticuerpo, porque el organismo está reaccionando. Sí, sí, sí. Entonces, ese test, no sé si se demora más, más tiempo, es que el que se está haciendo en aquellos casos donde uno quiere verificar la infección, pero lo más importante es tener los test rápidos. Exactamente, porque ahí te podrías poner en cuarentena de inmediato, ¿verdad? Esa es la idea, porque yo tengo, ponte tú, empiezo a sentir, no, ponte tú, yo fui contacto de alguien, por ejemplo, no sé, mi compañero de trabajo, mi pareja, mi marido, mi señora, o mi hijo, no sé, yo entiendo que yo soy el primero que puede afectarse, entonces voy, me hago el test, y digo, ¿cómo estoy? Ah, no, pucha, estoy con el virus, y me quedo en casa. Me aíslo, exactamente. Y hablando, entonces tomo conductas mucho más anticipatorias, mucho más preventivas, ¿te fijas qué? Y este test, tengo entendido que es de fácil realización, que es una especie de cultivo, que se toma, ¿puedes explicarnos el mecanismo para que la gente se sienta tranquilita y no crea que es algo un poco invasivo, ni que va a ser doloroso? Sí, no es un test invasivo, es un test en el fondo que mide carga viral, pero no es que le vayan a pinchar, ni que le vayan a sacar sangre. No, no es nada de eso, perfecto. Sí, de hecho, de hecho son test rápidos justamente por eso, porque la idea es que vayamos teniendo un screening de la población rápido. Claro. Lo importante acá, y eso también cabe señalar, porque también hay casos reportados, la gente dice, oye, tenemos más casos reportados. Ojo con eso, porque muchas veces el tener más casos reportados... Es lo mejor. Sí, y no significa necesariamente que tú, en relación a otros países, tengas más contagiados, significa que posiblemente el trabajo lo estás haciendo mejor. Exacto, mira, esa discusión la tuve con alguien ayer, que decía, no, que nosotros dando la nota alta siempre, mira, con tantos contagiados, le dije, no, al contrario, demole, gracias a Dios, que están todos ubicados, o en aquellos países tal vez ni se sabe cuántos hay realmente. Exactamente, y hay países que nos están tomando las medias que se están tomando en Chile. Claro. De hacer estas pesquisas tempranas. Entonces, no, 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 no nos confundamos con eso. Es decir, si tenemos más casos es porque la pega se está haciendo bien, porque estamos llegando a identificarlos. Qué seco, mi doctor. Sí, y lo otro, aislarlos, que eso es súper importante. Yo creo que esto, tampoco la gente, y eso es un llamado a todos, si usted que está escuchando, que está viendo el programa, que tiene el coronavirus, no se sienta, no se sienta mal, no se sienta, aparte, porque mucha gente dice, puh, ya tengo coronavirus. Bueno, si te toca tenerlo, si te toca tenerlo, quédate en casa, con el cuidado de la familia. Eso es súper importante, además, porque ayer también se empezaron a dar los antecedentes, cómo cuidar, que es importante. Sí. cómo cuida un paciente que está con coronavirus en la casa. Y eso también, porque tenemos que entender todos los conceptos que son de aislamiento. Muy importante eso, y el autocuidado también. Doctor, usted está de acuerdo con la medida que propuso, Isia Sitches, del Colegio Médico Dominicano, acerca de hacer una cuarentena universal global en Chile, o sea, una cuarentena país, del Colegio Médico de Chile, de Chile, por supuesto. Sí, porque decíste República Dominicana. Sí, es que estamos, estamos lo mismo, está pasando lo mismo, exactamente igual. Sí. Colegio Médico Chileno. Sí. A ver, yo creo que, mira, hay una, hay un gráfico, hay un videíto, no sé si ustedes lo tienen por ahí, que... ¿El de los puntitos? Sí. Sí, lo hemos estado pasando mientras tú conversabas. Ya, mira, ese gráfico que está pasando, que la gente nos hubiera visto de los puntitos, muy bien, refleja qué pasa cuando, primero, no tienes ninguna medida sanitaria, es decir, llegan los contagiados, ¿no es cierto? Se empiezan a relacionar con las personas que no están contagiadas, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer esto, y se produce una curva que a lo mejor ustedes ven en la gráfica gigante hacia arriba, ¿no es cierto? Que llega un pic de contagiados que los sistemas sanitarios no son capaces de atender. Claro. ¿De acuerdo? Recordemos que la fase más crítica de esto es la falla de los pulmones. Cuando fallan tus pulmones, tienes que usar un respirador mecánico. Ese respirador mecánico, no estamos hablando que existen un millón quinientos respiradores mecánicos en Chile. Es una tecnología muy acotada que está en los servicios de cuidados especiales, no sé, en tu cuidado intensivo. Por lo tanto, si tú tienes una población que demanda mucho ese equipo, pasa lo que pasó lamentablemente en Italia, que tú tienes que decir, tengo un respirador, ¿a quién le doy prioridad? Claro. Y tienes diez pacientes con el mismo problema, y un solo respirador, ¿a quién conectas? Ese es el tema, y eso te juro por Dios, desde mi espíritu médico, es horrible. Ser médico y tener que estar en situación, yo realmente solidarizo con todos mis colegas, y los colegas en otros países del mundo, que tienen que tomar decisiones tan, tan, tan difíciles. Para no llegar a eso, y viendo el mismo gráfico que ustedes estaban viendo, se puede establecer barrera sanitaria. Mientras la barrera sanitaria es más exigente, de acuerdo a la cantidad de contagiados que vas teniendo, que están reportando, tú empiezas a hacer bloqueos sanitarios. Pero tiene que ser en sintonía con lo que está pasando, desde el punto de vista sanitario, de los contagiados que tienes. Por eso, las medidas sanitarias que ha tomado el Ministerio de Salud, es entendiendo cómo está su monitorización. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que ser hiperalarmistas, hay que ir actuando de acuerdo a cómo el Ministerio de Salud está pesquisando los casos de Erika Punta Arenas. Pero entiendo que también la prevención y la anticipación también pueden salvar muchas vidas, ¿verdad que sí? Muchas vidas. Por eso, mira, por eso yo creo muy sensato lo que pasó este fin de semana, este domingo, ¿no es cierto? Que los alcaldes se sumaron. Claro. Ellos son, ellos son los gobernadores, los que están en contacto directamente con su fuerza. Ellos le toman el pulso al pueblo. Por supuesto. O sea, yo creo que ellos son fundamentales. Fundamentales, fundamentales en este país. Y yo creo que el llamado a paralizar las clases, no solamente escolares en un universitario, me parece que fue muy, muy acertivo. Acertado, totalmente. Totalmente. Mi querido doctor, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Nos, feliz. Mi querido Claudio Aldunate. Doctor, no, doctor en casa, muchísimas gracias. Claudio, ¿cuándo te tendremos acá presencialmente? Yo, no, yo ningún problema. Yo con mascarilla voy, no. Trae clorogel, por favor, que no aparece. Oye, ese es otro llamado también a la gente. Tengan cuidado con comprar cosas en la calle porque hay un escrupuloso que están haciendo cualquier mezcla para poder vender las cosas. Eso, mira, eso es otra conversación que tenemos que tener. Eso tenemos que conversarlo porque hay gente fabricando alcohol gel. Yo quería fabricar mi propio alcohol gel, de verdad, pero no sé si compraría otro que alguien fabricó, Claudio, no sé, porque no sé cómo lo habrá hecho. Hay que tener cuidado que el alcohol gel que estén comprando tenga una certificación, sea de empresas conocidas, se compren en mercados que están regulados, que es súper importante. Y lo otro, y lo otro, insistí, fíjate en algo muy simple, el lavado frecuente de más. El lavado frecuente de más. Por supuesto. Eso es fundamental. Sí. Los de hitos individualmente, uno por uno, así. Sí, uñas cortas. El espacio interdigio. Ay, uñas cortas. Uñas cortas. Y si no tienes las uñas cortas, lávatelas bien. Ojalá que las mujeres que se pintan las uñas por un tiempo no se las tinten, para poder mirar bien, para poder mirar bien qué está debajo de sus uñas, porque los esmaltes son muy bonitos, pero tapan lo que está debajo. exacto. No, déjame ver. No, exacto. Hay que tener ese, bueno, hay que lavarla totalmente y hacerlo con mucha frecuencia. Muchísimas gracias, Claudio, de verdad. Lo que necesiten, encantado. Oye, si encuentras por ahí alcohol isopropílico, por favor, por favor, estamos necesitando. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Bendiciones. Señores, si el coronavirus tiene muchas implicaciones, una de ellas es el aspecto legal. ¿Qué pasa si yo me salto de una cuarentena? ¿Qué pasa si yo no cumplo las normas de salud que están siendo establecidas? ¿Qué me puede pasar?